Aquí estamos con Julia, medalla de bronce en el europeo, nuestra marchadora estandarte. ¿Cómo viviste la carrera? Cuéntanos. Y primero y de todo, enhorabuena por ese metal. Muchas gracias. Pues la carrera la planteamos de ir al menos a más, por las condiciones tan extremas que nos esperaban. Y bueno, la estrategia la tenía clara desde el principio. Quería salir con muchísima prudencia, más de lo que habíamos pensado en un principio. Y bueno, así hice. Entonces luego iba remontando poco a poco. Me parece que al principio iba en un grupo, que luego iba séptima, octava. Luego poco a poco iba pillando a las demás y realmente no tenía ni que acelerar mucho. Manteniendo mi ritmo, me puse tercera y luego, bueno, ya la segunda la tenía demasiado lejos. Y ahí me quedé intentando aguantar el ritmo y llegar lo más entera posible. Bueno, después de saborear esto tan especial, este bronce, ¿qué tienes en mente? ¿Cuáles son tus perspectivas a partir de ahora? Bueno, la temporada todavía no ha acabado. Iré al campeonato iberoamericano a finales de este mes y después a finales de septiembre a China, que tenemos otra competición. Y luego voy a descansar y el año que viene pues tengo ya plaza para la Copa de Europa de marcha y el Mundial también. Y una última pregunta, después de todo esto que está pasando en cuanto a la temperatura, la climatología, es un verano absolutamente atípico y desde el punto de vista de la competición, ¿uno se puede preparar hacia eso o lo puede esperar? En tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Sabías que te iba a esperar algo así o cambiaste la estructura y la estrategia a última hora? No, veníamos muy preparados. Estábamos pendientes de la previsión y bueno, como estoy con Chuso y mi entrenadora pues ya habían estado aquí, sabíamos que podía ser un día muy caluroso o incluso lluvia, pero estábamos preparados para todas las opciones. Entonces sí que se puede preparar, fuimos a sitios adecuados para esto y bueno, ahí pasándolo incluso peor que ayer en Berlín, pues veníamos listos para todo. Con crema solar y chubajero en la maleta. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Suerte.